Que de manera humilde, generosa, con toda la complejidad y con toda la dificultad que el escenario político contempla, empecemos una ronda de consultas con el resto de formaciones políticas para ver qué solución entre todos encontramos al fracaso de la investidura del señor Rajoy y al atasco político consecuencia de ese fracaso. En ese sentido voy a hablar con todas las fuerzas políticas, desde las fuerzas nacionalistas al Partido Popular, desde Podemos a Ciudadanos, pero no me estoy postulando para liderar una alternativa. Que quede claro, soy muy consciente de la complejidad del momento actual, soy muy consciente de que los españoles están cansados de ver a sus representantes a través de ruedas de prensa, de aperturas de comisiones de negociación, no vamos a hacer absolutamente nada de eso. Abriremos una ronda de contactos con los líderes de todas las fuerzas políticas, insisto, también del Partido Popular, para saber exactamente qué solución podemos encontrar entre todos los partidos políticos al fracaso de la investidura de Mariano Rajoy y también una salida de este atasco que ha provocado ese fracaso. El PP se puede cruzar de brazos, el PP puede esperar a que el resto de formaciones políticas le regalen la investidura a un candidato como Mariano Rajoy. La obligación, la responsabilidad, lo que esperan los españoles del Partido Socialista es que no se cruce de brazos, es que dialogue, hable con el resto de formaciones políticas y entre todos podamos encontrar una solución al atasco político del fracaso de la investidura de Mariano Rajoy. Gracias por ver el video.